Y ahora vamos al pueblo de Hollywood, donde pasan las estrellas. Y ahora vamos al pueblo de Hollywood. Y ahora vamos al pueblo de Hollywood, donde nos encontramos una montaña rusa más, Gumeran. Gumeran te pone seis veces de cabeza, tres de ida y tres de regreso. Y es la montaña número uno, el primer Gumeran de todos. El número de serie es 0001. Y ahora vamos al pueblo de Hollywood. Y estamos aquí en la ciudad gótica. A mis espaldas está Batman the Ride, la montaña rusa suspendida. Chéquenla. Chéquenla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!